Esta mañana hemos dado un paso más en nuestros planes arqueológicos para el Molinete porque el grupo de expertos independientes que supervisa las actuaciones ha dado el visto bueno a los proyectos de excavación propuestos por el Ayuntamiento. Son proyectos para excavar la morería en la zona oeste del Molinete pero también para excavar una parcela situada en la zona este cercana al centro de salud de la calle San Vicente. Después de esta aprobación contrataremos los trabajos de excavación en cuanto tengamos el permiso de la Dirección General de Bienes Culturales. Nuestro objetivo es ampliar el conocimiento de toda la zona para tomar las mejores decisiones en beneficio de la arqueología y lo vamos a hacer siguiendo siempre el criterio de los expertos. Para nosotros es una garantía contar con las opiniones de grandes profesionales y expertos en arqueología y arquitectura entre ellos el director de la Escuela de Historia y Arqueología Española en Roma que pertenece al CESIC o el director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante que es el mayor experto en arte púnico de España. También tenemos el asesoramiento de profesores y catedráticos de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena. En definitiva con su supervisión vamos a seguir avanzando poniendo siempre por delante nuestro patrimonio arqueológico que es estratégico para Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!